qué onda gamers bienvenidos a un nuevo vídeo de gamer chronicles yo soy capri y me acompaña yo soy draco buenos días buenas tardes y buenas noches vamos a hablar en este show de gamers si es gamer chronicles show gamer chronicles mx show ah yo que dije gamer chronicles show ya no es malo bien nos vamos a empezar con este tema que es algo que la verdad es discutible en cuanto a las las adquisiciones que tenemos en nuestras consolas de inversión que le hacemos y qué tan bueno o no es vender nuestras consolas antiguas exactamente y bueno vamos a iniciar aquí ok dracón y para ti tú que eres ahorita jugador más de pc y demás y has tenido varias consolas a lo largo de tu trayectoria videojueguil así es cómo ves es bueno vender tus consolas antiguas yo creo que sí yo bueno la verdad me he sentido cómodo no me he sentido de alguna manera triste o nostálgico por haber vendido mis consolas y vaya que tuve nintendo tuve super nintendo tuve un 64 y me saltea el dreamcast del xbox el x60 al playstation 4 y la verdad es que cuando yo soy de las personas de cuando una consola para mí ya no es útil lo mejor es renovar y aquí llamarías que tu consola sea útil que sí que siga estando vigente por ejemplo yo creo que en este momento y lo hice valga la redundancia en su etapa en su momento 360 o sea a lo mejor hablan muchos ahorita que nos estén viendo que digan no yo tengo mi 360 estoy jugando en él en juegos buenos si ya está bien es respetable esa parte pero por ejemplo para mí que me obligó un jugador y a lo mejor estoy a un lado de juego en línea y la verdad es que me siento cómodo jugar en línea y ya siento que 360 no me daba esa experiencia tuve que hacer el salto a la nueva generación que en este caso pues también cambié de compañía que fue el 64 y la verdad sentí otro otro nuevo mundo no la verdad sí que me agradó de estar en la vanguardia y fue que deseché mi 360 no tomar esa decisión de decir sabes que voy a vender mi 360 para dar el salto a la nueva generación pero bueno tú le hiciste digamos para como dices no dar el paso a la siguiente generación o que ese dinero que quizá te entraba por el 360 pues lo podías ocupar ya sea para juegos o para el mismo la misma consola así es y si la verdad tienes que ser inteligente en esta parte para poder saber qué hacer con esa inversión o sea por ejemplo no sé a lo mejor habrá quienes tengan sus consolas antiguas pero saben que tienen una buena inversión si las cuida porque hay gente que las tiene y no las cuida no las las tiene como que le llamamos de coleccionista y no puede ser de coleccionista porque son gente que las siguen usando lo sigue desgastando de alguna manera y al desgaste darle ese desgaste pues también pierden su valor económico si tú eres coleccionista o el otro lado de la manera tienes tu consola con su caja sus folletos toda bien cuidada pues esa consola en vez de depreciarse tiene un valor mayor no entonces yo la verdad te voy a ser más sincero con ustedes nunca he sido coleccionista nunca me ha agradado tener una serie de consolas no soy de ese tipo de personas solo que tengo la consola a lo mejor está mal lo que digo por la persona más actual pero a lo mejor la que a mí me apetece tener en ese momento tuve el playstation 4 lo probé por un año y medio dije no esta consola no es para mí yo no soy de sony no me gustan las políticas no me gustan muchas cosas de sony decidí claudicar y decidir por otro camino muy diferente al de las consolas no entonces estoy feliz estoy contento y la verdad no veo necesidad en este momento de decir algo por un playstation 4 pro o voy por un xbox one este nuevo que es el ex el xbox one x no 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 estoy por esa mentalidad estoy muy contento con mi computadora y la verdad es que estoy feliz no le veo no siento que me haga falta tener una consola para ser feliz al menos en este momento que a lo mejor llega una consola que supera esas expectativas que me da la pc donde sí pensaría y si no estoy pensando porque si me hace falta como una consola portátil y lo hemos practicado entonces y a lo mejor lanzarme por una nintendo switch será algo interesante pero por este por otro lado que no me dan las consolas ni me da la pc no y en cuanto a las consolas anteriores pues la verdad ya no tengo ninguna funcionalidad y en vez de estar dejando en un lugar arrombadas que ya no tienes ni las que hay gente que por ejemplo yo no bueno últimamente empecé a guardar cajas pero antes no de las consolas antiguas que guardaban las cajas entonces pues no tienes que vaya que son parte importante las cajas la verdad es que si obviamente un juego o una consola con caja vale triple o más de lo que cuesta consolo exactamente entonces también por esa parte dije no no vale la pena tener esta consola si la verdad no tiene su caja y de hecho tanto la xbox 360 que la vendí y el playstation 4 pues la vendí con toda la caja no hubo problema alguno no es igual de sus cajas y por ejemplo la persona que se lo vendí dice ella que que ya me iba a xbox 360 para coleccionar y tiene un montón de consolas pero yo la verdad me preguntaría para que quería que hicieran yo no yo me pregunto quisiera tener un 360 para un 360 lit este y otro tipo de consolas similares con qué motivo no no la comparto con un tipo de personas no estuvieras a lo mejor que fren que tiene el wii que tiene el video que tiene el playstation 4 ah bueno me estás dando consolas diferentes consolas diferentes que es de la misma compañía pero son diferentes no son de la misma que no es la misma consola simplemente renovar oa conductores presentaciones entonces en esa parte de ese que me hace absurdo no tener tipo de consola la verdad que cada quien yo respeto en esta situación pero creo que si es válido si tú quieres irte tratar de recuperar un poco de la inversión de lo que hiciste en tu confrante igual a una nueva nos iba siempre a la vanguardia para poder estar dentro de la vanguardia en los videojuegos y bueno yo esté al contrario por ejemplo yo sí como dices no yo sí tengo mis consolas antiguas por ejemplo tengo una mes este tengo mi play one y 64 y demás porque yo soy más de que si me gusta este de vez en cuando hasta por simple nostalgia este tomar el control de mi consola antigua y ponerme a jugar directamente en esa consola o sea yo sé que podemos este jugar ya todos esos juegos antiguos en emuladores y demás pero el sentimiento en verdad de tener esa consola de tener el cartucho de correrlo como realmente fue imaginado desde el inicio para mí este cumple con esas expectativas que tú dices no o sea si a mí este realmente digamos solamente lo quisiera así por jugar y ya pues como dices no sea quizá una pc con este con emuladores o hasta hay consolas que ya tienen emuladores y juegos en consola virtual lo que esté como por ejemplo playstation que puedes comprar los juegos de play 2 este y jugarlos en tu play 4 y pues es muy válido pero yo siempre y bueno algo que siempre he dicho y la gente no me dejará mentir es siempre he dicho que los juegos se juegan mejor en su consola original y realmente a pesar de que si yo pues te puedo jugar no sé juegos de play 2 en el play 3 y se ven con mayor este resolución digamos pues no es la misma experiencia a jugarlos en verdad en una play 2 con una crt que en verdad es como imaginar en el juego desde un principio donde en verdad lo puedes disfrutar porque bueno si también hay que decirlo no y no es solamente tener las consolas y ya tienes que tener un medio este adecuado para este para jugar estas consolas si la juegas en un lcd pues si se va a ver este decente pero realmente no se va a ver por la calidad que se veía es y si la juegas en una pantalla en una televisión normal no hay que decirlo esto también esté como en un punto que dijiste importante puede ser por coleccionismo si puede ser por coleccionismo pero algunas personas y lo pueden tomar solamente para coleccionarlo para ellas mismas debe ser mi punto yo las consolas que tengo las tengo para coleccionarlas para mí yo no soy este como decías no recuperar la inversión para mí en este caso las consolas vienen a ser más un gasto que una inversión porque en una inversión como tú dices no busca recuperar algo ganar algo de lo que tú mismo invertir invertiste no de ahí viene esto en este caso yo lo veo como un gasto porque son consolas que al menos de que pase alguna cosa este no sé grave exacto que me quizá me llegue a casar y digamos que ya no es mi prioridad el tenerla pues si digo no pues yo las puedo vender digo en todo caso que no fueran mi prioridad no fueran mi prioridad y pues si puedo decir bueno me hace falta quizá dinero o algo así pues si me animo a vender mi consola no pero este como digo quizá por la nostalgia de los buenos recuerdos de los buenos momentos que tuve con esa consola este yo soy de las personas que si me gusta conservar las consolas originales y es válido al final de cuentas es respetable porque estamos diciendo esta parte que es el tema principal no de vender con otras consolas es válido si dices las quiero no por inversión no por economía sino las quiero por mí y de hecho es más gasto el tener una consola así este que sea viejita porque si te llega a fallar obviamente las reparaciones entre más viejita sea la consola más cara la reparación si así entonces esta parte es complicada coleccionar mi coleccionables pero personal exactamente es la parte más cara si fueran coleccionistas por coleccionismo para poder decidir en algún momento saben que tengo estas consolas y las puedo vender y tienen un barrotal entonces si ya las ves porque ese tipo vamos a esto no tú las tienes colección las coleccionas pero les das uso exactamente si yo cuando este me agarra alguna lo que era de querido sabes que me quiero poner a jugar mario bros 3 en mi net pues me pongo mi cartucho mi nintendo y juego exactamente y los coleccionistas no la tienen en su consola si al caso la sacan para darle limpieza mantenimiento y la vuelven a guardar exactamente consolas que la verdad también dicen que por no usarse también se daña pero bueno son como que dos caminos diferentes dos brechas diferentes que uno lo lleve por inversión por economía y el otro lo mejor tú lo ves por cariño por nostalgia porque te dan ciertos recuerdos que a lo mejor eso es un valor económico y eso es más el valor emocional exactamente es invaluable al final de cuentas entonces no es es complicado esta parte pero yo yo creo que aquí es importante en la mentalidad de cada persona que quiere decir hacer con sus cosas al final de cuentas y es válido los dos puntos del tanto vender sus consolas digo si ya no la como bien decía si no la vas a usar qué caso tienen tenerlas simplemente vas a tener un pisa papeles este acumulando polvo pues mejor venderle a alguien que si le vaya a dar uso que le vaya a dar más importancia de la que tú le vas a dar a la consola y si yo estoy de acuerdo completamente contigo y desde ese punto si si tú eres de los que como yo este pues quizá por un buen te recuerdo le vas a llegar a usar este en algún punto pues que quédate con tu consola es válido como digo tanto el punto de venderlas como el de conservarlas es válido también hay que tener en cuenta que no todos tenemos el espacio para tener este las consolas y también es inversión también de tiempo porque por ejemplo yo este al menos una vez cada 15 días este limpio mis consolas y esto este y eso ya diciendo que llame 15 días que ya se llenaron otra vez de polvo todas y pues es una inversión de tiempo quieras que no y es limpiar consola por consola ver que estén en buenas condiciones y pues luego te pones y yo al momento este de estar limpiando las tablas acomodando pues sigo web ahorita me voy a poner a jugar algo y eso es algo de lo chido porque mira este yo me acuerdo que no se me pone a jugar mario bros 3 y me pone a pasar con mi hermana y empiezan a decir los recuerdos y hasta invita a mi hermana vente vamos a jugar mario bros 3 y luego nos ponemos en la consola original a pesar de que por ejemplo tengo la net mini pero la net mini digamos que lo ocupo más para juegos que no tengo un cartucho que igual es exactamente regularmente los juegos que tengo un cartucho siempre los intento jugar en la forma de la misma de exactamente si la verdad es que esa parte es invaluable el primer a tus juegos y decir bueno lo voy a jugar cuando a veces quiera porque por su último mi consola y es bonito no es como si estuve esa parte de estar la limpiando estar ahí está acomodando y que se lleguen esos recuerdos de que hay es que en aquella época recuerdo que tal juego y todo el juego y la verdad que si bastantes juegos y hemos mencionado y mencionaremos que la verdad no podemos terminar de mencionar y la verdad quieras o no siempre nos dieron un punto no nos marcaron un punto en la historia que hay juegos que a la verdad ya no volviste a ver y que dices híjole que se la volvieras a ver este juego que quisiera conseguirlo y la verdad es que como bien dices también tu es entre más tiempo pase es más difícil tanto conseguir los juegos como reparar las consolas o conseguir consolas y la verdad perdón este eso también hay que tomar en cuenta que no siempre nos deshacemos de consolas porque queramos no hay algún punto en el que por ejemplo a mí me tocó con el master system que se descompuso la consola y pues en aquel momento pues no pasa por nuestra mente quizá repararla no y al momento de hoy y si digo oye que feo que no intenté reparar o que no le pedí a mis papás que repararan la consola porque ahorita ya la tendría podría seguir jugando en ella no o sea no sé por ejemplo en el caso tuyo quizá Dreamcast una consola que no sé si tú conservarías al día de hoy este pero que siento que si tocas un Dreamcast al día de hoy trae esos bonitos recuerdos y quizás si la tuvieras de este sería una consola que de la que te desprendería difícilmente la verdad es que cada consola tiene un antes o un después para todos nosotros y no solamente Dreamcast te puedes decir varios recuerdos bonitos que tuve con el Super Nintendo, que tuve con el Nintendo 64, con mi PSP, con este con el NET la verdad es que hasta inclusive te puedes decir hasta con el Atari ¿no? la verdad es que cada consola tiene para nosotros un recuerdo pero hay veces también como personas y como seres que somos de recuerdos también hay que entender que hay cosas que no pueden resurgir ¿no? o sea a mí me ha pasado por ejemplo te podemos mencionar un juego de no sé de Super Nintendo recordaba un juego que me gustaba en aquella época de Michael Jordan que no era de basquetbol era tipo este no sé luego el Dragon así dentro de los balones se basa por plataforma tipo Mario Bros más o menos y la verdad es que cuando lo volví a jugar años después dije dios este juego no era tan bueno no sé por qué me divertí este juego si no era tan bueno ¿no? entonces lo deseché y ya no lo volví a tocar entonces también esa parte es importante ¿no? saber que juegos son valiosos porque la verdad algo que si vamos a estar de acuerdo completamente Kefren y yo un juego que la verdad hasta la fecha ha rompido ¿roto? ha roto todo Roto y rompido es que no iba a decir rompido ya sabes que pero vamos a censurarnos la verdad es que Mario Bros 3 la verdad es que hasta la fecha por muchos Marios que salgan creo que es el más el mejor Mario para mí es el mejor Mario iba a decir el más bonito pero me voy a dar el medio gay entonces creo que sí la verdad es el mejor Mario que ya hemos probado en la historia y volverlo a jugar una otra y otra vez es incansable es como esa película esa serie esa caricatura que siempre que ves ahorita la ves dentro de seis meses la ves dentro de un año y la sigues viendo y la sigues viendo y no te aburres exactamente no se vuelve repetitivo sino que sigues generando nuevas experiencias alrededor de eso exactamente es a lo que iba entonces la verdad es que hay juegos que si vale la pena recordar pero también hay que estar conscientes de que no todos los juegos o no todas las consolas tienen ese poder de decir esta consola quiero volverla a experimentar ¿no? entonces también hay que acercarnos en eso porque quizás por ahí algunos tengan la duda de la vendo o no la vendo ¿no? entonces tienes que hacer una simple pero complicada análisis exactamente para decir si la vendo o no yo por ejemplo el 360 si dije adiós ¿no? si tú digamos que cerraste tu ciclo con tu consola y dijiste bueno pues yo jugué ya lo que tenía que jugar y lo que te decía si ya no la voy a volver a utilizar ¿qué caso tiene? y hay consolas que tienen esta función de retrocompatibilidad ¿no? con lo que puedes digamos si tenías tu 360 y ahora tienes un Xbox One pues puedes jugar tus juegos de 360 en tu Xbox One o sea sin ningún problema y puedes seguir disfrutando de esos juegos así es como digo evolucionar no está mal hecho es este por lo que estamos aquí ¿no? porque hemos seguido evolucionando a lo largo del tiempo y obviamente los videojuegos no se pueden quedar así también hay que decirlo las consolas que tenemos este aún así las tengas en casa las tengas súper cuidadas y con el tiempo este las usas o no este ya sea porque es por los materiales este o por lo demás que se van degradando ¿no? si así es si se van a tener un tiempo de vida exactamente no son eternas nuestras consolas entonces no creas que cuando tengas la compras a los 15 años y cuando tengas 40 o 45 años nunca la usas no creas que la vas a instalar en este momento va a jalar en algún momento va a fallar si como te digo o sea ya sé que el plástico se degrade o cosas así pues obviamente pues además de que por ejemplo cambios de voltaje porque no es el mismo voltaje que tenemos ahorita el que tenemos en los 50 por ejemplo ¿no? que hace 50 o 60 cambia profundamente esta parte obviamente son aparatos que van a tener un cierto tiempo de vida y pues aunque la tengas original aunque tengas todo para jugarla pues no lo vas a poder ya hacer en algún punto así es por una u otra razón y es muy válido el tanto conservar tus consolas como venderlas en esa parte de las fronteras pues dale pues como nos despedimos entonces pues nada más antes háblanos de Gamermex pues es un canal de videojuegos todo chafa que hace este un tipo ahí llamado Hidracon que hace podcast que hace gameplays que hace ¿qué más hace? hace shows hace shows hace tutoriales hace se hace wey luego de repente se hace wey también pero pues ahí vean lo está luego bastante unido es que también le entra al Fortnite le gusta mucho no, no le gusta lo metieron al Fortnite pero yo es lo único que veo que jugaría eh no, no es bien mentira ya juega más Fortnite que Gears mentira es mentira ya Gears ya ni lo tocas vi ya juegas más Fortnite es que me hacen enojar pero bueno entonces ahí visiten los Gamermex véanos y esperen cosas nuevas están por ahí ya de hecho ya está aquí el la temporada cooperativa vean exactamente estamos en estos juegos en cooperativo chequenlos les van a gustar bastante y también este recomienden que juegos podremos jugar aquí si ahí comentenlo en las cajas de comentarios y díganos que juegos para poderlos poner en el cooperativo en los dos canales sale pues yo me despido soy Hidracon buenas tardes y buenas noches y yo sé que frenenlos bien suscribirse compartir comentar pasar a Gamermex nos vemos en la siguiente y reinau te duermas por favor no te duermas vale 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 ok 3 2 1 2 2 2 2 2 3 3